Autoridades del Centro de Investigaciones Biológicas CIP de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabezadas por su director, Jaime Raúl Bonilla Barbosa, presentaron a la comunidad de este centro al equipo del cuerpo colegiado que colaborará en esta unidad académica durante la Administración 2017-2020. En el Auditorio César Carrizales Retamosa, Campus Norte de la UAM, Jaime Bonilla, director del CIP expuso ante la comunidad de estudiantes, investigadores y trabajadores los principales puntos de su plan de trabajo al frente de este centro de investigación y habló sobre los principales retos que tendrá el centro, principalmente los recortes presupuestales y el aspecto de infraestructura, pero dijo que es fundamental la inclusión de todos los integrantes del centro para poder realizar y desarrollar el plan de trabajo establecido.